Tienerte a mi lado Siempre lo he soñado Decir lo que siento y entregarte toda, toda mi pasión Saborear tus labios Hablarte a tu oído Decir que te amo y que solo tuyo es mi corazón Ser el fuego ardiente Que siempre caliente Cuando sientas frío en tu corazón Realizar contigo todo lo prohibido Y entregarnos todo, darnos el amor Realizar contigo todo lo prohibido Y entregarnos todo, darnos el amor Pero contigo no más, contigo no más, contigo Todo lo que soy, todo lo daré Tan solo por ti Pero contigo no más, contigo no más, contigo Y yo quiero ser a quien tú le des todo tu corazón Tenerte a mi lado Siempre lo he soñado Decir lo que siento y entregarte toda, toda mi pasión Saborear tus labios Hablarte al oído Decir que te amo y que solo tuyo es mi corazón Ser el fuego ardiente Que siempre caliente Que siempre caliente Que siempre caliente Cuando sientes frío en tu corazón Realizar contigo todo lo prohibido Y entregarnos todo, darnos el amor Realizar contigo todo lo prohibido Y entregarnos todo, darnos el amor Pero contigo no más, contigo no más, contigo Todo lo que soy, todo lo daré Tan solo por ti Pero contigo no más, contigo no más, contigo Y yo quiero ser a quien tú le des todo tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!